Venga, va, mata, 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 mata Oye, 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 oye Que me estoy cargando muchísima gente Eh, mira, 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 mira Cómo mata esta arma, tío Bueno, chicos Estamos en Pixel Gun Y vamos a jugar hoy con el sable de la fuerza Es que no sé ni leer, ¿vale? Eso para empezar Vamos a jugar, chicos, con el sable de la fuerza oscura Bien, chicos Vamos a la fiesta del cuchillo Al mapa de Juego de Tronos Eh, me he puesto en equipo Porque no quiero enfadarme Ya os digo yo por qué Porque en solitario no sé si voy a ganar De todas formas, cuando termine esta partida, chicos Intentaré jugar en solitario Si veo que me matan muchísimo con esta arma Que, por cierto Joder, me cago en todo ¿Ya empezamos con el vídeo? Venga, va Comenzamos la partida, chicos Esta es la que cuenta Joder, con qué velocidad me ha venido el tío esta mano Me mata Con el yo-yo Oye, el arma mola un montón, tío Soy un Gerai De la fuerza oscura En plan enemigo Un Gerai, ¿no, tío? ¿Cómo se llama? Los malos, coño Venga, va Pam, pam, pam Vale, os comento, chicos Estas armas en las que hay que matar atacando al objetivo A mí no se me dan bien Por eso me gustan siempre las armas a melee Que son en plan Que no son a melee, básicamente Que tú atacas Y hace una onda expansiva Y mata a todo el mundo alrededor Esas para mí son las mejores Pero bueno Madre mía Hay un chaval que tiene Hay un chaval que ya tiene El látigo, tío El látigo es el arma que más ganas tengo yo de tener Y voy a intentar conseguirla Pero no sé si la voy a conseguir Porque vale un montón de pasta A ver, hay que abrir cofres ¿Vale? La verdad es que ahora la han puesto más fácil para abrir Eso me mola Pero es complicado igualmente, ¿eh? Pero bueno Aquí estamos, chicos Dándonos de hostias en equipo Aquí estamos pegándonos de leches Este es el único modo de juego Donde yo no sé ni lo que está pasando en la pantalla ¿Vale? Es decir, yo estoy viendo gente por aquí Estoy viendo fuego Pero no sé a quién está matando Ni lo que está ocurriendo ¿Vale? O sea, esto es muy extraño Esto es una locura total Pero bueno Y no me quiero enfadar mucho Ah, vale, sí Os quería comentar una cosa ¿Vale, chicos? Igual aquí no hago muchos cortes Porque os quiero comentar una cosita Antes de que termine el vídeo El caso Últimamente me enfado mucho en los vídeos Porque hay gente que me ha dicho Enrique, ¿te enfadas? Últimamente, sí Os comento, chicos Porque ya no estoy grabando como la antigua forma Es decir, bueno Lo sabréis vosotros de sobra Porque vosotros estáis acostumbrados a ver mis vídeos Entonces os habréis dado cuenta De que ya no grabo como antes Es decir Ahora lo que hago es Grabar de forma distinta Y luego edito los vídeos Un saludo para Aarón Que está jugando con nosotros Y me está preguntando si soy el verdadero Sí, compañero Pero escúchame Que te estoy diciendo una cosa Escucha El caso Me enfado más ¿Vale? Porque ahora grabo de forma distinta Muy distinta Y encima edito los vídeos Entonces Me enfado porque al grabar ¿Vale, chicos? Ya no hago como antes Antiguamente grababa en plan Vegetta He grabado en plan Comienzo un vídeo ¿Vale? Empiezo a grabar el vídeo Y lo termino Y ya está No hago ningún corte Porque a mí no me hace falta hacer cortes En realidad así yo no quiero Yo sé grabar perfectamente un vídeo Y hablar, hablar, hablar Hablar sin parar de un montón de temas Sé sacar temas Sé decir tonterías Y sé hacer un montón de cosas Sin tener que callarme O sea, ¿vale? Yo sé grabar del tirón Sin callarme ¿Vale? ¡Ay! Enrique Movie Fake ¿Este chava es el del clan? Bueno, va El caso Que me enfado más por eso, chicos Porque grabo de forma distinta ¿Sabéis cómo grabo? Os voy a comentar Yo empiezo a grabar, ¿vale? Y cuando veo que no hay nadie alrededor O que no estoy matando mucho O que no hago cosas épicas ¿Vale? Me callo la boca Me quedo callado En silencio Y solo grabo cuando se me ocurre alguna tontería O cuando se me ocurre algo Entonces O cuando pasa algo en el vídeo interesante Entonces Cuando eso ocurre Me están matando todo el rato ¿Vale? Porque encima el matchmaking Lo han cambiado Lo han dejado muy extraño para mí Pero me gusta, la verdad Entonces me enfado más, tío Porque estoy más minutos grabando Antiguamente solo grababa 10 minutos cada vídeo ¿Vale? O 12 minutos cada vídeo Pero ahora grabo como de 20 a 25 minutos En cada vídeo Entonces En esos 25 minutos Me da tiempo de sobra Enfadarme, chicos Es por eso, ¿vale? Es por el tiempo que estoy grabando ahora mismo Grabo mucho más Y como subo 3 vídeos diarios Pues grabo 3 vídeos al día Y son como media hora cada uno O sea Una hora y media Diría yo O casi más Y encima perdemos siempre Porque esa es la gracia El matchmaking ahora es así Que pierdes todo el rato Entonces Y encima somos menos gente O sea, normal Y me dan caja por pena Eso está muy bien El caso Es que ahora me enfado más por eso, chicos Porque paso más tiempo grabando que antes Antes eran 10 minutillos En cada vídeo Perfecto Ahora son Media hora En cada vídeo de grabación Así que nada Vale, ahora vamos a jugar, chicos En el modo en solitario ¿Vale? A ver si aquí me puedo sacar Algunas kills Cosa que no Porque la gente tiene el látigo de 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 Rick De Rick and Morty Así que bueno Hay gente en la partida Me voy a cagar en todo lo que se venía ya, ¿eh? Pues nada, chicos Estamos en la siguiente partida Como no La partida está empezada Y estamos perdiendo Esto ya es una cosa que Se ha vuelto una costumbre En el videojuego este ¿Vale? El matchmaking es una cosa extrañísima Hoy en día Así que bueno Me gusta por una parte Porque está igualado Pero por otra parte Me da una vergüenza ajena Que lo flipas Venga, va, mata, 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 mata Oye, oye, oye Que me estoy cargando muchísima gente Y mira, mira, mira Cómo mata esta arma, tío Yo lo único que veo en este gameplay Son fuego por todas partes, tío Cuando grabo estos vídeos Lo único que veo son Ey, tío Aquí hay un chaval de bajo nivel Creo que no tiene la armadura equipada Porque le estoy pegando una paliza Que no es ni normal, chaval Venga, compañeros Que vamos perdiendo Venga, vamos a darle cañita Mátale a la tortuga Ahí estamos Vale, mata a Gamora Que Gamora es poderosa Que tiene una pedazo de arma Que lo flipas Vale, ha muerto Gamora Ahora vamos a por el siguiente Superhéroe ¿Dónde está? Somos los villanos, chicos De hecho soy el villano Porque tengo una espada de Star Wars Así que soy el malo, tío Ahora mismo Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que ese chaval tiene un arma Muy poderosa, tío Y Gamora también O sea, son listos, ¿vale? Se han pillado Las armas Las únicas armas Que tienen daño de área Y eso es muy... Toma, toma, toma Victoria, tío No estoy acostumbrado A ganar últimamente Así que me emociono Cuando gano En serio No estoy acostumbrado Últimamente, chicos ¿Qué es eso? ¿Qué me han dado? ¿Cómo que un cofre mítico? ¿Eso qué es? 18 horas O sea, los cofres míticos Existen, tío Y te dan 108 Bueno, 108 Se leer 180 fragmentos Que no se leer Te dan módulos Que son 50 normales Y te dan 6 módulos únicos Hola, chaval Pues me mola mucho En cuanto se abra esto de aquí Dentro de 2 horas y pico Pues le daremos a esto Y mañana, chicos Tendremos módulos nuevos De todas formas Hoy voy a ir al modo redadas Y mañana veréis un vídeo Del modo redadas A ver si me lo paso De una vez por todas Porque me estoy riendo ya mucho ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, sí Que me he ido de la partida Porque me he enfadado Ay, Dios mío Hoy he emanecido Un poquito reventado Porque he cambiado mi horario, chicos Estoy un poco reventadillo Venga, va, vamos a darle cañita Que a nadie le interesa mi vida Aunque en realidad Sí que os interesa mi vida, eh Me he dado cuenta bastante O sea Cuando subo un vídeo Que no tiene nada que ver con juegos La gente le da más likes Me quiere más Me dice cosas más bonitas Madre mía, Willy El día que suba mi cara Y haga vídeos solo hablando Creo que voy a tener más reproducciones Que subiendo este juego En realidad eso suele pasar siempre Así que ya veremos Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Creo que vamos ganando ¿Cuánto vamos ganando? Atentos Pero si vamos perdiendo, tío Bueno, como siempre, eh ¿Sabéis lo que pasa, chicos? Te vienen hulks Con puños superpoderosos De la hermandad Y te vienen gente Con látigo de Rick and Morty Y pues lo que ocurre Es que te descojonas O sea, ganan fijo Porque tienen daños de áreas Armas nuevas Ay, Dios mío Qué pereza Qué perezón Ey, ¿sabéis lo que me gusta, chicos? Me gusta que aunque pierdas Te den una caja, tío Una caja en plan Mira, me da pena Que hayas perdido Así que te damos una caja Como recompensa, ¿vale? Eso está bien Porque así no es tan penoso Porque es que no ganas nunca, tío Con el matchmaking nuevo, tío Siempre te quedas como muy igualado O sea, pues nada, chicos Aquí estamos Perdiendo partiditas Venga, vamos a darle cañita Matamos a ese Hemos perdido Pues como siempre Pero a ver si me dan alguna Alguna caja De como diciendo Me da pena que hayas perdido Me da igual Venga, va Entra Ahora somos más A ver si ganamos, tío Es que me da coraje Y no ganar Siendo más, tío Es que es una cosa muy extraña, eh Es que somos más Y estamos perdiendo, tío Eso es de retrasados, tío Venga, muérete ya Pesado ¿Cuántos somos? Bueno, somos iguales Entonces perdemos, tío O sea, si ya perdemos siendo menos O sea, si ya perdemos Cuando los enemigos son menos Imaginaos si somos igual No me gustan las armas Amele Que sean de Amele Me gustan las que son De daño de área Como por ejemplo El látigo La esfera Son cosas que me molan Porque pegan unas hostias increíbles Y encima tienen daño de área No tienes que hacer nada más En cambio con estas armas Tienes que apuntar un montón La cámara se mueve así Como si tuviera retrasado mental Y encima no solo eso Sino que los vídeos Que grabo para el canal Ocupan más espacio Y tardan más en renderizarse Tardan más en subirse Y tardan mucho más Porque al moverte muy rápido así Con un arma Melee Los frames ¿Vale? Los FPS Son mayores O sea, tiene que renderizar Más potencia Para un 1080 Que encima ni siquiera es 1080 real Porque yo grabo con una aplicación de móvil Pero bueno Ya me entendéis Así que estoy más enfadado Ricardo el Pro Un saludo para Ricardo el Pro Que está jugando con nosotros Y seguramente me está matando Mis suscriptores me matan en las partidas No pasa nada Los quiere igualmente Vamos a darle cañita Que ahora sí que vamos ganando A ver cuánto aguanta La victoria Porque vamos ganando por 18 a 14 Pero claro En este mundo Eso quiere decir Que no voy a ganar Chicos, por cierto Tengo que ver la película Ay, la película Sí, claro Tengo que ver, chicos La serie de Juego de Tronos Pronto Así que empezaré a verla Ya me ha matado Ricardo otra vez Tío, Ricardo Me está enfadando mucho, eh Escucha Lo que estaba diciendo es eso Tengo que ver la peli Ay, la peli, tío ¿Sabéis por qué digo peli? Porque tengo que ver Los Vengadores mañana Y tengo muchas ganas de verla Así que Por eso me confundo, tío Debo ver la serie de Juego de Tronos Porque mucha gente la está viendo ya Y yo me esperé a verla Nunca la he visto Me esperé a que termine toda la serie entera Para poder empezar a verla Así que estoy contento Porque voy a tener una serie entera Para ver Matamos, 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 matamos Madre mía, madre mía Tío, ¿veis? A eso me refería Vamos Ahora vamos perdiendo otra vez ¿Pero por qué, tío? O que nos meten con gente Que tiene armas súper tochas Pero perdemos siempre, tío ¿Os estoy dando cuenta De que perdemos siempre, tío? Es que perdemos por muchísimo Míralo 42 Vale, pero si queda un minuto Todavía de partida ¿Qué me estás contando? Vale, vale, vale Tengo un truquito, chicos Me quedo aquí En el borde Y quien se acerque No me da a mí Pero yo los mato a ellos Mira, mira, mira Qué truco más bueno Mira, qué truco más bueno ¡Lol! Qué truco más guapo, tío Es decir Bueno, me ha matado a mi suscriptor Vale, chicos El truco es bueno Pero voy a dejar hacer tonterías Porque no me fío, tío No me fío Me pueden llegar a reventar Aquí la gente está jugando muy bien Es una partida muy igualada Me está gustando un montón Pero no querría perder, tío Aunque estoy conforme Porque en este vídeo Me han dado una Una cajita Que nunca me habían dado, chicos Una caja de las buenas, ¿eh? Vale, vamos ganando Pero, tío Vais a matar a la gente, tío Me cago en todo esta arma No vale para nada, tío Es que vamos a volver a perder Venga, va, va Y perdemos Perdemos fijo, ¿eh? Perdemos Ah, no, no Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos Toma, chaval En toda tu cara Joder Es que me emociono cuando gano Porque el matchmaking Está muy igualado, tío Pero bueno, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que es lo importante Vamos a ver si me han dado Alguna misión desbloqueable Sí Vale, otras 40 piezas Me acaban de dar ahora mismo Y pues nada Falta muy poquito Para que la temporada termine Chicos, faltan 6 días Y si la gente está pensando Enrique No te va a dar tiempo A pasarte todas las misiones Para desbloquear Esta arma de aquí Y esta arma de aquí Chicos, tranquilos Porque hago así Bim, 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 bim Y ya lo tengo todo desbloqueado O sea que tranquilos Que en el canal Vais a tener una review De esta arma Y vais a tener una review De esta arma Y encima con módulos equipados Toma ya Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao